Pero no vas a negar, Nicolás, que desde que Grace se fue, te ha cambiado el ánimo. Estás más alegre, más relajado. ¿Has conocido a alguien? ¿Estás engañando a Grace? Ayer, cuando saliste todo perfumado, me dijiste, ya te vas a enterar. Si es una chica de nuestro contexto sociocultural, yo no me opongo. Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Yo pienso igual. Mi desayuno vegano. Permiso, me voy a mi cuarto. Debí comprarle su teléfono a Nelly Francheja para no tener que hablar con Grace. No. No. ¿Para qué? ¿No quiero hablar con ella? ¿Para qué? ¿Para escuchar insultos, reclamos? No, no, no. Bueno, en algo mi papá tenía razón. Sí, pues, conocí a una chica. Ahora resulta que no sabes todo lo que me sucedió. Te adueñaste de mis sueños. Rubí se metió tan, 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 tan dentro, tan al fondo que es difícil sacarlo. ¿Y qué hago con todo lo que siento? He intentado de todo para olvidarte, sacarte de mi corazón. Es imposible. Se me hace difícil la idea de vivir sin ti. Soy una estúpida. Ay, como no le acepté ganía a Manolo. He podido venderlo. Qué estúpida soy. Nicolás de las Casas me va a comprar uno mejor. Es suficiente. No, solo estaba viendo el anillo. No pienso reincidir con Rubí. ¿Piensas reincidir con lo innombrable? Acabo de decir lo contrario. Te conozco perfectamente. Estás un poco alterada. No voy a darte una agüita de manzana. No, 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 no. Necesito algo más fuerte. ¡Chicos! Sí, sí. Unas aguas. ¡Y lo va a ser! ¡Ja, ja, ja! Tú dirás. ¿Tú dirás qué? ¿Cómo vamos a solucionar esto? Ah, no sé. Porque no podemos seguir así, ¿eh? En eso estamos de acuerdo. Se me ocurre, pero... no sé si te atrevas. No te tengo miedo, Narizón. Mira, bigote gato. Yo sé cómo resolver... nuestros problemas. Ey, ey, ey. ¿Qué te pasa si tus modales? Se esfumaron. Ahora que estoy con Joel González. ¡Ja, ja! ¡Qué buena! Vete de mi cuarto, ¿quieres? ¿A quién ibas a llamar? ¿Y eso qué te importa? Sí me importa. ¿Es cierto que estás saliendo con alguien? ¡Es cierto! No, yo no he dicho que sí. Bueno, pero pudiste negarlo y te quedaste callado. No, monga, no estoy saliendo con nadie. No he conocido a nadie que me va a olvidar a Grace. ¿Contenta? No, porque no te creo. Tú eres un hombre casado. Separado. ¿Y eso te da derecho a ser lo que te da la gana? Monga, ¿acaso yo te he dicho algo cuando has regresado con Joel? ¿Te importa mi opinión? No, ¿verdad? Entonces yo espero el mismo respeto. Grace no se merece... Monga, por favor, ya me cansé de hablar de Grace. Vete. Hermanito, ¿tanto luchaste para rendirte antes de cumplir un año de casado? Es curioso. Tú terminaste con Joel sin darle el beneficio de la duda, ¿no? Sí. Y no sabes cuánto me arrepiento pensando en todo el tiempo que hemos perdido. Monga, te propongo algo. ¿Qué te parece si seguimos con la dinámica de toda la vida? Esa que nos ha funcionado tan bien. Yo no me meto en tu vida y tú no te metes en la mía. ¿Puede ser? Vete. ¿Y? ¿Estás saliendo con alguien? No lo aceptó, pero yo creo que sí. ¡Bien! ¡Ay, qué! Yo soy su madre y tengo todo el derecho a estar feliz. Lo mejor es que esté con su familia. ¡Ah, no! Porque la culebrita secuestró a la bebé. No la secuestró, mamá. Se la llevó sin su consentimiento. Y Ronald Cruz y su ejército de abogados ya tienen lista una demanda penal contra Grace. ¿No es cierto? ¡Nona! Es mi bisnieta. A ver, tú quieres que Nicolás se reconcille con Grace, pero la tratas como una delincuente. ¡Se lo merece! ¿Pueden irse más lejos para hablar de mí? ¡Las estoy escuchando! Yo nunca voy a estar de acuerdo con ustedes. Fernandita. ¡Hoy quiero que sepas mi corazón! ¡Mi Nico se olvida de la culebrita! ¡Pronto se olvidará de la culebrita!